Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas tardes querida Venezuela, le damos la bienvenida al programa NotiBK, donde les estaremos contando todos los rollos habidos y poder hablar sobre lo que es el Grand Show Salon de la Moda Muy buenas tardes chicas, ¿cómo están? ¡Buenas tardes! Muy bien, es maravilla Bueno, vamos a sentarnos, les invito a que se sienten, para hablar sobre todas las pormenadas sobre este gran evento que será realizado por la Academia de la Casa Bueno, por ahí se dice que el evento fue cambiado de fecha por el lugar, un montón de cosas Bueno, se realizará en el City Market, donde estarán, ¿cómo es? Donde estarán grandes diseñadores, también como diseñadores que están surgiendo en ese mundo, ya que la agencia de modelos Belán Cazar le da esta oportunidad a muchos diseñadores que no tienen, como que dice, el dinero como para montar un gran evento como este Eso hay que agradecer solo mucho a la Academia Cierto chicas, también hay que comentar que Belán Cazar, en la tercera edición del Salón de la Moda Este es un evento que se realiza como apoyo para la Fundación de Amigos de Niños con Cáncer Este es uno que me parece una excelente causa La gente que quiera colaborar, las entradas las están vendiendo en la Academia Que se encuentra ubicada en el Boulevard de Salones Grande, aproximadamente a dos cuartos del McDonald's, en el edificio Ben, en el primer piso Bueno, ahora sí chicas, comencemos con lo que nos gustan Vamos a chingues Vamos a chingues Este, ¿qué pasó con el sitio donde se va a dar? Bueno, realmente lo que sucedió con el evento fue que, mira, el Zambil, que era originalmente donde se iba a realizar el Salón de la Moda, está en condiciones deplorables Las escaleras mecánicas no funcionan y los baños están en malas condiciones, no tienen agua, no tienen los incrementos necesarios para que las chicas pudieran utilizar los baños o incluso los invitados, los diseñadores, imagínate Bueno, a mí me contaron por ahí que era que gracias a diciembre, a las hallacas, al pernil, a todo eso, muchas de las modelos están gorditas No chingues, no Bueno, de repente algo mejor una que otro kilito, sí, pudo haberse colado por ahí, pero tú sabes como es el director de la Academia Hernán Pereira Que le mandamos un gran saludo desde aquí, desde el estudio de NotiBK Este, no, él de verdad tiene sus chicas en cinturas, de verdad, él se esfuerza con cada una de ellas No creo mucho eso No, no, también me dije que todas se estaban agarrando de las mechas porque querían desfilar a Octavio Vázquez y dejar a todas, de verdad, por fuera Y de verdad, ¿te imaginas todas esas chicas modelando a Octavio Vázquez que están exigentes con sus modelos? No, a ver si basculan bien, a ver si lo van a hacer No, también, donde estaban diciendo es que los graduandos serán, saltarán sus líneas, pero con material reciclable, que me parece de muy buena manera El tema de esto se trata de también concientizar a las personas que, saben, tengan conciencia en la situación ahorita del planeta está de manera muy mala Y la idea también es de que la gente le llegue ese mensaje Sería muy bueno que los diseñadores también tomaran eso en cuenta y hicieran sus diseños con telas reciclables Bueno, chicas, ¿y qué me pueden contar del chismecito que está circulando acerca de Marco Volcán? ¡Ah, por Dios! ¡Ah, por Dios! ¿Y lo hubiera hecho pasados de la animación? ¡Ah, por Dios! ¡Qué vergüenza! 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 Bueno, chicas, pero ni tan perfecto porque por ahí me llegó un chismecito de las clases de las chicas que el profesor, tras, mira, en puertas cerradas les ha comentado que estaba en una comida y mientras él les decía, hablaba con una señora, ha metido la corbata en las solas ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y se trata del opening que va a abrir el evento Todos estaban con esa emoción de que va a haber un gran opening con pelotas y aros y todo lo demás y las chicas, no se saben del baile ¿No te imaginas que la torta que van a poner en ese evento? La torta De verdad, yo no me creo eso, de verdad que por ese lado no puedo creerlo porque Sigo pensando que es una carrera muy reconocida y que yo también le he hecho mejor para los profesores que deberían porque mamá, no te rezas muchachos para que todos trabajen bien Bueno señores, eso ha sido todo por hoy, bienvenido Si quieren adquirir las entradas, los pueden adquirir en las instalaciones de la Academia o información por arrobaBelancasar, APMS de VeloBelancasar En su Twitter, en su Twitter arrobaBelancasar o su página web www.belancasar.com Bueno chicos, les mandamos un beso y un fuerte abrazo Pronto estaremos con más noticias sobre Belancasar Hasta luego Visítanos www.belancasar.com www.belancasar.com